El regalo está en el alareador Se ve gente por el boulevard, ahí van varias camionetas cuidando al señor de la ciudad Todos los caras del trapo van al mando de Joaquín Guzmán Tengo aspecto de violento pero les puede ir peor Y han sido varias personas que vivieron el terror No tolero a traicioneros, tampoco al hablador Somos gente positiva, al mando de un señor Y detrás del miedo está el dinero, pariente, su compa, Julio Triqueda A la muerte no le deje temer Porque en varias ocasiones a los ojos a ella la mire Y es que me toma del brazo cuando la guerra se pone bien Pero cuando toca descansar Tráiganse un grupo norteño, clase que no más para empezar Me levanto con un pase y las mujeres nunca de faltar Tengo aspecto de violento pero les puede ir peor Y han sido varias personas que vivieron el terror No tolero a traicioneros, tampoco al hablador Somos gente positiva, al mando de un señor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.